Amigos y aficionados de la lucha libre, nos sigue saludando el mejor rudo del momento Barreto Bacanero, a que visiten la página de internet de mi compañero y amigo Yair Mar, de igual manera les deseamos una feliz navidad y un próspero nuevo de parte de la dinastía W y de Barreto Bacanero, el mejor rudo del momento.